Vamos a ver cómo dice el niño. Oh, Marilu, oh, Marilu, quien supiera como tú. Otra vez, fuerte. Oh, Marilu, oh, Marilu, quien supiera como tú. Otra vez. Oh, Marilu, oh, Marilu, quien supiera como tú. ¿Me ayudan a cantar ese canto? Oh, Marilu, oh, Marilu, como tú. ¿Me ayudan a cantar ese canto? ¿Me ayudan a cantar ese canto? Marilu era una muñeca, que más de la que le hace. ¿Me ayudan a cantar? ¿Me ayudan a cantar ese canto? Oh, Marilu, oh, Marilu, quien supiera como tú. Oh, Marilu, oh, Marilu, quien supiera como tú. La capelucita roja no me molesta